El olor a mar. Como en esos veranos en la playa. Las excursiones de los domingos. Los amigos. Risas de alguien que no conozco. Nos conocemos. A veces no estoy segura, la verdad. Como cuando despiertas de un buen sueño que se borra nada más abrir los ojos. Solo que no es un sueño. Mi vida desaparece mientras hablamos. En realidad esta ni siquiera es mi voz. No tengo edad y siento que ya no queda nada de la persona que fui, de la gente que me importó. Nada. ¿Nada? Gracias. 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 Gracias.